Música ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sei minutos de tiempo adicional! ¡Oh! ¡El Ojo! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Idiotas! ¡Se ha metido! ¡Se ha metido! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Policía! 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 ¡Polic ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No se va! ¡No se va! ¡Ese es el único proceso tío! ¡Falta cabalos, chupones! Ha tirado todo Ha tirado todo Que estos idiotas de la policía le pegan a nuestros jugadores no le pegan a los brasileños lo cuidan a los brasileños Increíble esto, weón la oreña la ha metido después en la cara tiene que expulsarlo eso es provocación la oreña la ha metido en la cara una vergüenza hoy, felices de mierda ya no salen esos huevotes estos hijos de puta pero loco, tiene la culpa el huevonazo que saca la camiseta concha de tu madre concha de tu madre ¡Viva! 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 ¡Oh! 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 ¿Cuánto falta? ¿Cuatro? ¡Puta! Conociéndome a este weón, va a estar arriba de este partido, ya! ¡Puta! ¡Qué increíble! ¡Cau! ¡Politría basura! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Fabonato! ¡Puta! ¡Fabonato! ¡Puta! ¡Fabonato! ¡Mamás te lo va a votar! ¡Cau! ¡Aquí es! ¡Va a votar uno mas! ¡Va a votar Matías lo va a votar! ¡Mamás! 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 Aureño lo va a botar Aureño lo va a botar Aureño lo va a botar Aureño lo va a botar